Al parecer ya hay quien le haga competencia a las sensuales chicas del clima Janet García y Sol Pérez, de México y Argentina, respectivamente, pues poco a poco ha ido ganando fama una sensual joven de Univision McAllen 48 llamada Perla Montemayor. Perla tiene a su cargo la sección meteorológica del programa Noticias ya en la televisora ubicada en Valle de Río Grande, al sur de Texas. La pugna será dura, pues resulta que la región Montana es, al igual que sus ahora rivales, aficionada a la vida sana, por lo que posee unos atributos de ensueño. Además, se desempeña exitosamente como modelo y youtuber de fitness y salud. Además, Perla no es únicamente una cara bonita, pues ha sido nominada a un Emmy en dos ocasiones, en 2015 por un reportaje especial titulado Eportación de Armas y en 2017 por la sección Lone Star de Noticiarios Matutinos. Perla Montemayor es egresada del Instituto de Comunicación, Artes y Humanidades de Monterrey, donde estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Su primera experiencia en televisión fue en Televisa Monterrey, en el programa El Club. Aunque Perla ha asegurado que quería dedicarse a conducir algún programa de deportes, ha tenido gran éxito en las secciones de pronóstico del clima. Actualmente se ha posicionado en televisión y redes sociales como una de las presentadoras más bellas del país, lo cual Perla aprovecha día a día compartiendo en Instagram sensuales fotografías en las que presume los logros de arduas horas de ejercicio y cuidados. Con información de Maraghi TV y 7 Boom anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.